o la creación amigo un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo te meto te doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré dos soluciones para cuando nos aparece se produjo un error vuelve a intentarlo que este error nos aparece muchas veces en facebook live y en la aplicación instagram ok preste mucha atención lo que vamos a hacer vamos a ir a menú luego vamos a ajustes o configuración dependiendo la versión de android que tengas cuando hayas hecho eso vamos a ir a la parte de aplicaciones de otras aplicaciones vamos a ver todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono celular esperamos unos instantes y vamos a dirigirnos por la letra efe donde dice facebook perdón por la letra l donde dice like ok o lite como ustedes quieran llamarlo lo vamos a seleccionar luego vamos a darle en almacenamiento le vamos a dar en borrar caché ok le damos en borrar caché allí en tengas entras a la aplicación para ver si el problema se soluciona si no te funciona de esta manera hacer el mismo procedimiento para entrar acá administrar espacio entonces vas a darle acá donde dice borrar vas a dejar todo seleccionado tal como estamos viendo y le vamos a dar ok si quieren seleccionan acá van a seleccionar acá donde le acabo de dar le vamos a aceptar o sea en cuenta de configuración le vamos a dar cuando haya dado en borrar pues este vas a tener que entrar nuevamente usted va a pedir los datos de facebook para que entre nuevamente logues en tu cuenta de facebook live ok y el problema se les va a solucionar en el caso de instagram pues hacemos lo mismo menú ajuste o configuración aplicaciones y vamos a la por la letra y donde dice instagram entonces le vamos a dar en almacenamiento hay bar caché cuando le hayas dado borrar caché pues entra a instalar e intenta para ese problema se soluciona si no se soluciona por medio de ellos vamos a darle más datos y de allí te va a volver a pedir cuando quiera dar a la cuenta de instagram te va a pedir los datos para que porque era la sesión en pocas palabras cuando le da borrar bueno amigos espero que les haya servido este vídeo estoy 100% seguro que sí por favor a menos saber en los comentarios para tratar de ayudarte de otra manera porque muchas veces estas soluciones a algunos no les puede servir entonces yo los puedo ayudar por medio de los comentarios compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego